Bueno gente, no se vayan a aburrir, pues nosotros nos gusta grabar lo que hacemos, por ahí se va a caer alguien, ya vamos a ver. ¿Qué le gusta ver el camino? Hay gente que dice, ¿por qué no graban el camino? Que le gusta conocer a la gente, donde uno se mueve, es como yo cuando veo un video, cuando yo veo un video, lo que quiero ver es por donde se fueron, a donde llegaron. Y es bonito que la gente no se ve donde caminan. En el suelo. Aquí le voy a grabar por donde caminan. A mí no, por donde caminamos. Bueno, aprovechando que andamos aquí en el monte, ¿verdad? Aquí ve, aquí ve, aquí ve. Quiero hacer una entrega. Tiempos aquellos de las entregas, ¿verdad? Qué bonita sentí, me emocionado. ¡Ya te voy! Ya me noqueaba. ¡Hola, juega! Gran puerga. Gran puerga. ¿Traqueando jodis y me quiere acabar de ver? No, sí, yo creo que hay. ¡Gela usted! Aquí me dio. ¡Ay, en el otro! Para dejarlo, ¿quieres? Don Jimmy. Don Jimmy mandó una bendición. Bueno, de hecho, Don Jimmy también ya está colaborando para la lámina, ¿verdad? Pero eso de la lámina lo vamos a traer. Después hoy traemos mucha carga para traer seis pollos de lámina. ¡Ay, muero, che! Entonces, eso va a ser en otro momento. Es pesado, nos diéramos ahorita. Hay promesas de que van a ayudar para la lámina. También nuestro querido amigo Joel ya colaboró para la lámina. Nuestro amigo Raúl también va a colaborar. Así es que no dudo que vamos a conseguir la lámina que necesitamos. Pero Don Jimmy me dijo, my love, le das a Boris 40 dólares por su cumple. Ajá. Así es que aquí está. ¡Que Dios te bendiga! ¡Y que cumplas muchos años! Bueno, gracias, Don Jimmy. Gracias por acordarse. Y pues Dios le bendiga y gracias por esta bendición que me ha mandado. Nos podemos compartir, Chulito. ¡Ay, vea! De hace poquito cumpleaños también, ¿eh? Ahí va y lo compartimos. A ver, ahí dice usted. Vaya Jeremías, te voy a dar, mira, dos dólares para que compres o lo guardes. ¿Oye? Lo voy a agarrar cuando vaya a Guayamán. Ah, vale. Un mil mil dólares de pocos. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, vamos. Porque gracias, Don Jimmy. Fíjate que vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Ahí ya te desajusté. Porque le vas a dar un dólar. Ah, no, esos dos dólares son tuyos. Porque vas a hacer el mandado. Le vas a dar un dólar a la Abigail. Y uno a Isaías. Y una Isaías. El día que yo venga le voy a preguntar. Ajá. Oye. ¡Ay, cuéntame! Hasta empareja la otra ceja. Es la Abigail. Cuando se dé cuenta que le haya mandado y no mandado, para dejar los dos. Ahí le das a los hipotes. El dólar cada uno y los dos son tuyos. Ajá. Vaya. Yo creo que de aquí cortamos los mangos aquellos. Y traen los mangos, gente. No va. Sí, por ahí los lleven a la mochila. Ajá. Aquí están, ve. Mirá, ¿cuánto tiempo tenías de no comer pollo? De lo que te traje. No tenía mucho. No voy a volver a la finca. ¿Dónde está la polla cortada? ¿En la finca te habían dado? No. ¿Pero cuándo vos vas a trabajar? No, cuando yo vengo. ¿Y tus hermanos también? Yo no voy. ¿Ellos no habían comido entonces? No, solo yo. Ah, vos te lo piste a lograr. Pero hoy van a comer todos, mira. Mira estos manguitos, qué bonitos. Este es el panadez. Sí. ¿Ese que no te llevas? Sí, de esos son. Pero ese está tierno. Ah, sí, se lo está. Súper tierno. Este panadez es más grande. Este es. Este es. Este es tierno. Este es tierno. ¿Falta que crezca? Acá te salí. ¿Tienes caminos todavía, vamos? Todavía. Allá por abajo, mira. Los manguitos caros. Mira que el día a un dólar me dieron un mango así cortado en trozos. Con sal y chile y eso. Un dólar. Allá lo venden en aguacha a dólar y dos por el dólar, más pequeño. A ese es porque me estaba pelado y todo, va. Yo compré de esos de a dólar, porque estaba más grande. Y los más pequeños, dos por el dólar. No, hombre, sí, 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 claro. ¿Qué crees que es? ¿Ah? ¿Qué crees que es? ¿Cuál? Es. Es yuca. ¿Yuca, Eva? Aquí no va a dar la yuca como tu papá arrancaba la yuca. Como esta, pero trozo de yuca. ¿Blandita? Ajá. Y nomás ya buñuelos. Eso. ¿El buñuelo? Ajá. Esos son nuégados, se llaman también. Buñuegados, dios, hermano. Buñuegados. Buñuegados. Karen Nuegados. Karen Nuegados. Aquí es otra propiedad. ¿Está acercado? No, la misma, eh. Oye, también apunta lo mismo aquí, eh. ¿Por qué han acercado? Porque aquí está un cabello. Ah, no, 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 no. Aquí, Eva, aquí se encuentran los dos caminos. Ajá. Pues no es aquí. No. Aquí, cajón, aquí, la caja. No, aquí se encuentran. Aquí, la caja. De vuelta te vas a esta cajita. Sí, sí. De la caja. Júralos. Júralos, que me lo he mirado. Oigan, los pajarillos. Oye, oye. Cállese. ¿Cómo es? Cállate. 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 Está picando. Dije, si aquí estoy. Mira, y cuando hay corta aquí, viene mucha gente a cortar. Sí. Y se pone bueno. Sí. Te voy a dar una puesta blanca que está entre la peña. Sí. Hasta allá llega esta finca. Un montón de piernas. Sí. Sí, deje, se va. ¿Y a cómo pagan el arroba de café? A dos dólares le pagaron el año pasado. ¿Por dólares? Ajá. Ah, bueno. Porque hace cinco arrobas ya ganaste diez dólares. Ajá. Sí. Y cuando está bueno, la gente le abunda. Sí, es bueno. Ah, se saca hasta sus diez arrobas en la montilla. Sí. 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 Yo cuando fui a cortar, tres arrobas así. Usted, usted no lo, usted no iba a cortar, ché. ¿Y sabes que este no estaba muy bueno también? No, que a mí no me abunda. Ah, tío, estaba cargado. Como no es chambre, tú le... Ah, no, hombre, ¿dónde está cargado? ¿Dónde está cargado? Sí, tiene que abundar. Sí, pero a mí no me abunda. No, porque mucho platicábamos. Sí. ¿Y dónde compañeras andábamos? Sí, igual. ¿Y a pepenar ya iba? No, a pepenar sí, no. A mí a pepenar no me gusta. No. A menos que esté buena la pepena, va. Ahí pepena es que se abre la oreja y se abre. Sí, pues sale. Ajá. La piscina es una gran pila con una pila de estas en la calle. La piscina es una piscina. Ahí se mete a bañar la gente. La piscina es una piscina. Un gran tanque. Pero es para tomar. Ajá, la que llena de la manguera, la piscina está aquí. Y la gente las ingenia cuando no hay agua potable, va? Me imagino que no hay agua potable. Esa, esa si no, mire cuánto más. Es que esa está resagada. Ay, bueno. Tapada de mangos ahí, allá. No, no. Bueno. Llegamos casi ya a la calle. Llegamos, hemos quedado. ¿Esto es un mango fresco? No, no se me tienen. Hola, precioso. Hola, precioso. Ay, qué lindo. ¿Se acuerdan cuando vinieron? ¿Cómo están? ¿Cómo se llama? ¿No tienen nombre? No, no sé. ¿Chucho se llama? Pues sí, alambre. Ven. Ven, ven, ven. Ay, tan lindo este, tan lindo. Lento. ¿Los acaban de bañar? De felicidad, hermano. Va que los acaba de bañar, don. ¿Los acaba de bañar? ¿Los acaba de bañar? Va que así. Ay, hombre precioso. Venga, papá. Ay, qué lindo. Ay. Ay. Igual que el chuchito. Concentrado. Mira. ¿Y cuántos tiene? Ay, qué bonito. Dos. Embro y varón. Aquí por la puerta. ¿Y las crías, qué las hacen? Ahorita no, están pichones. Pero cuando ya se... ¿Cómo esos crías? Correcto, correcto. Pero ahí se van distribuyendo. Sí. Puro de aquel cereal. De chihuahua. Ah. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias que nos dejó pasar, don. Oye, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, don. Nos vemos, entonces. Muy amable, oye. Aquí estamos ahora. Vaya, muchas gracias. Cuídense. Gracias, igual. Gracias. Amén. Gracias. Bendiciones. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Cherusqui. 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 Ay, qué bonita. Qué bonito. Cherusqui. Qué precioso. Qué precioso. ¿Cómo se llaman? Chorrián. Bueno, hasta aquí llega la energía, pues. Qué chulo están esos perritos. Lindo. ¿Dónde están? Hasta allá arriba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don. Gracias, don. Gracias, igual. Gracias. Vaya, sofonillas. Aquí no. Sí. Sí. Permite. Sofonillas. Sofonillas. Ay, río. Por aquí sale y yo puedo no llegar. Ah, cabal allá. Sí. Allá. Sí, sienta. Sí, sí. Podríamos decir al señor que un día que vengamos con la mía. Don. Fíjense que, bueno, no sabemos qué es. Bueno, nosotros nos vamos a despedir de este. No sin antes agradecerle. Vamos a ver, entonces, no se les olvide una cosa muy importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien. ¡Dinamina aquí! ¡Malú! Y yo también. Bueno, 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 bueno.